muy buenas tardes bienvenidos a óptica nueva visión hoy estamos desde la sucursal en san jose también quiero recordarles que óptica nueva visión la pueden encontrar tanto en cartago como en san jose nuestros números telefónicos son el 25 53 18 96 cartago y san jose 40 30 22 78 hoy quiero compartir algo que he venido pues aprendiendo en los con diversos congresos que he asistido y también que le ha dado mucha relevancia cuidado a nivel visual qué quiero decir ahora se ha hablado mucho sobre pacientes que o personas ya a muy temprana edad empiezan a tener problemas en el visual como la famosa miopía hablamos que miopía es aquel defecto refractivo que nos hace que ver un poquito borroso del arco siempre he dicho que todos los pacientes que padecen de un algún defecto refractivo si tienen hijos es importante chequearlos también hemos hablado en ocasiones anteriores que el antecedente familiar pesa mucho verdad si mamá papá algún tío tía de algún familiar cercano tienen un defecto refractivo uno puede llegar a agredarlo pero si eso bueno quiero compartir o no he saludado a esta muñequita como estaba valentina que es dicha valentina es una paciente que vino nos visitó vino más que todo para un control a nivel visual recordando que ya están en el tiempo de las clases y todos los defectos refractivos está ya comprobado que también infiere un poquito lo que es en el desempeño a nivel este escolar entonces un control a ver cómo está tomar la hueza visual ver si tiene un defecto refractivo ver si los síntomas y molestias que puede presentar valentina pueden ser asociados con un problema a nivel visual como les decía este hay algo muy importante quiero comunicarles a ustedes luz tóxica aunque ustedes lo crean hay luz tóxica para para uno para los ojos la gente dice así doctor la luz del sobre por eso yo uso gafas oscuras o tengo mil entes transition o mil entes polarizados no ya está comprobado por un estudio que demostró la universidad de madrid que hay luz tóxica artificial si aunque usted lo crea la luz de los teléfonos inteligentes de las tabletas las computadoras monitores fluorescentes luz led toda esa luz puede llegar a ser tóxica o producir un deterioro más acelerado en el ojo así como lo oye en ese estudio dice que aproximadamente es de nosotros pasamos 5000 horas al día expuestos a ese tipo de luz como también está comprobado y se dice ya se han hecho estudios que cuando uno trabaja mucho de cerca donde uno requiere un esfuerzo visual más grande resulta que hacerlo por lapsos muy prolongados los pacientes se pueden miopizar así como lo como lo como lo oye hay un estudio que demuestra que para el año 2050 la mitad de la población del mundo va a ser miope y a qué le atribuimos eso bueno factor este ambiental ya no ya no salimos tanto ya nos ponemos un poquito a la luz como se llama a la luz del sol no hacemos actividades al aire libre sino no mantenemos mucho lo que es en interiores como también ahora le usamos mucho la computadora mucho la tableta mucho el teléfono así también nos lo divertimos como trabajamos con eso entonces eso también hace que luego pueda llegar a miopizarse como lo comentaba al principio así que son cosas muy muy importantes que tenemos que tener en cuenta principalmente en los niños siempre le comento todo esto a los papás que tienen que tomar en cuenta cuando trabajen mucho de cerca siempre hacer recesos cada 45 minutos dependiendo lo que se dedique también el papá mamá como también el hijo manejamos filtros diferentes para diferentes necesidades para tratar de combatir contra esa luz tóxica de salud artificial tóxica como también manejamos el tipo de de adaptaciones o tratamientos contra la miopía así como lo oye aquellos pacientes que son miopes también manejamos un tipo de lente que se llama ortocratología es una adaptación que para el crecimiento a la miopía de un 40% hasta un 60% así que si su hijo es miope sería muy buena opción que se lo traiga y valorar a ver si es candidato para este tipo de adaptación así que en óptica nueva visión siempre contamos con lo último siempre lo estamos actualizando y siempre lo estamos informando porque no es nada tan importante que darle información al paciente de forma también preventiva porque todos estos cambios todas esas cosas suceden y a veces no estamos informados de eso y recuerde que en óptica nueva visión siempre estamos capacitados para darle el mejor servicio con la mejor calidad y con el mejor equipo así que yo quiero invitarlos que nos llamen al 25 53 18 96 o al 40 30 22 78 ahora nos ponemos mucho en el tiempo de ahora mucha computadora mucho ipad mucho teléfono inteligente y a veces eso no está no está deteriorando la vista y eso nos puede producir defectos refractivos a futuro y no a largo sino a corto plazo los invito llámenos óptica nueva visión es el placer de ver mejor